Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy analizamos una de las canciones más populares de Rocío Durcal Una ranchera y balada mexicana escrita por su gran amigo Juan Gabriel Más conocido como el Divo de Juárez Un tema que fue escrito para una persona muy especial para el cantante y compositor mexicano Su madre, Doña Victoria Baladez Si quieres descubrir todos los secretos de la canción Amor Eterno Quédate con nosotros, porque empezamos Como bien sabéis, Juan Gabriel compuso gran parte de las canciones de la cantante española Rocío Durcal Ambos mantuvieron siempre una gran relación, y no solo profesional Sino que los artistas eran también grandes amigos fuera de los escenarios Así pues, en 1984 el Divo de Juárez escribió una de las canciones más importantes de la carrera musical de la Durcal Se trata del tema Amor Eterno, incluido en el álbum número 15 de Rocío Durcal Canta a Juan Gabriel Vol. 6 Un disco de 11 temas compuesto íntegramente por el artista mexicano Canta a Juan Gabriel Vol. 6 llegó a vender 10 millones de copias De hecho, solo en México vendió 5 millones y medio de copias Posicionándose en el sexto lugar del Top 10 de los discos más vendidos en México Incluso Rocío consiguió su primera nominación al Grammy Award en la categoría Best Latin Pop Album Pero, ¿por qué Juan Gabriel escribió Amor Eterno? Lo cierto es que este tema está dedicado única y exclusivamente a la madre del Divo de Juárez, Doña Victoria La historia de la canción se desarrolla tras la muerte de la madre del autor en 1974 La letra muestra a un hijo desamparado y hundido en una profunda depresión Se plantea un dilema moral muy difícil Por un lado, continuar con su vida intentando olvidar la ausencia de ella Y por el otro, el amor incondicional que impide el olvido de su madre Una canción que acaba con una serie de suspiros que dejan sin aliento a quien la escucha Aunque Amor Eterno es un tema expresamente compuesto para que sea cantado por Rocío Durcal Son muchos los que lo han versionado Desde el Divo, Silvana Estrada, Linda Tomás hasta Antonio Ríos Hasta el mismismo Juan Gabriel la cantó en 1990 En su primer concierto en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México Pero sin duda, la versión más especial es la de la hija de Rocío, Shaila Durcal Aunque la he interpretado en varias ocasiones, la más emocionante fue en 2015 El programa español de imitaciones Tu cara me suena fue el escenario de este mágico momento Shaila era parte del jurado de la cuarta edición del concurso En la que el cantante español Falete era participante En este programa, Falete imitaba a Juan Gabriel y cantaba Amor Eterno La hija de Rocío Durcal no pudo evitar emocionarse al escuchar Una de las canciones más importantes de la discografía de su madre Y así pues, ambos artistas entre lágrimas cantaron una pequeña parte de aquella canción tan especial El público y el resto del jurado también se emocionó ante esta improvisada y bella actuación Sin duda, Amor Eterno es ya parte de la historia de las rancheras mexicanas y las baladas Un tema escrito por Juan Gabriel desde el más profundo cariño Y que Rocío Durcal trató siempre como un regalo Dos grandes de la música que siempre estarán en el recuerdo de sus fans En fin amigos, esperamos que este vídeo os haya hecho recordar esta gran canción Y a los dos cantantes que le hicieron posible, Juan Gabriel y Rocío Durcal Pero contadnos, ¿cuál es vuestra versión favorita de Amor Eterno? Decídnoslo en los comentarios Y por supuesto, os animamos a darnos un fuerte like si queréis más datos curiosos De vuestros artistas favoritos y sus canciones más míticas Nos vemos en el próximo vídeo ¡Un besazo!